Muy buena gente, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Metro Last Flight Vengo a comentarle un pequeño problema que hubo Resulta que intenté grabar con el OBS, porque en el capítulo anterior Fraps me dio muchísimos problemas Pero OBS me graba muy mal este juego, me lo graba muy muy mal Entonces no puedo grabar con OBS este juego Por lo tanto, perdí como media hora de gameplay porque se veía muy mal Entonces ahora para poder jugar, tengo que grabarlo de vuelta ¿Ves? Avancé, nosotros estábamos en este capítulo, en el episodio anterior Pero logré avanzar hasta este capítulo, pero como OBS la grabación terminó muy mal Tengo que volver a este capítulo, así que no voy a poder dar una reacción genuina Porque ya lo jugué esto, pero bueno, vamos a poder grabarlo, ahora sí espero poder grabarlo Bien y con Fraps Espero El camino a través de la luz Casi estamos en el teatro La entrada del metro debería estar muy cerca, pero por pequeña que sea la distancia hay que ir por la superficie Y allí cada paso que das bien puede ser el último Si mal no recuerdan, en el episodio anterior tuvimos el problema este con las arañas Y logramos salir de la superficie Y en este capítulo es cuando salimos de la superficie Por la superficie Chubac, hemos hecho el punto de las pilas, no queda mucho para el anochecer, ¿de acuerdo? Veamos, con el túnel colapsado Voy a cambiar la silla, bolita Voy a cambiar la escalera que lleva la zona de la baterés cruzada en la superficie Y créeme, no conviene que nos pillen en bragas aquí a oscuras No Eh Aúpa, tenemos suerte a Arceomi Este lugar parece habitado, por comandos probablemente, no sé Sí ¿Dónde hay comandos? ¡Mierda! Van pelados de filtros Pelados de filtros, bueno, me lo quedo yo Habrá que conformarse ¡No, vamos! Coge lo que necesites En el metro todos somos hermanos Sí Eh, Priatel Me vendría bien un reloj como el tuyo Saber cuánto aire te queda es vital, ¿eh? Sí, de hecho sí Ya sabes Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible Por aquí, ya las que ni las balas pueden detener No voy a dar spoiler, obviamente Cuando llegue el momento hasta donde llegué Les aviso Llegué hasta el teatro, va Si quieres vivir, no bajes la guardia ni un instante ¿Entendido? Entendido Me pido mil disculpas que no le puedo dar una reacción genuina Pero Había oído hablarte este sitio No, fue culpa a mí, está fuera de mis manos Diga Sí, el edificio contra el que se perdió es la entrada de Ana El cielo se está descongelando Una primavera, Ryomi Tal vez tú íbamos para hacer el verano Espera, espera Tiene que haber alguna puta pinta daña por aquí Voy a rushear, culiado A ver, ya no me acuerdo dónde ¡Ah! ¡No me acuerdo! ¡Aca! ¡Ay! ¡Araña fea! ¡Araña de Chumay! Ahora cambio la La Máscara, porque la que tengo está rota Y he cambiado esta que está prácticamente nueva Estoy lleno, espectacular ¡Uy! ¡Arción! Sí, 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 qué suerte, bueno ¿Qué? ¡Uy! ¿Por qué me dio un logro acá? Ah, por esto Sí, recuerdo que era muy turbio que se salía la cosita Recuerdo, recuerdo Acá, bueno Sí, el cagazo que me pegué acá No se hace ni idea del cagazo que me pegué acá Acá que me la cambio por otra arma Que no quiero esa Es el inveniente de la sangre Ahí está No me molesta Una escopeta mejor, por cierto O sea, mejor en el sentido de que tiene Dos espacios para disparar En cambio, la otra era solo uno Si no recuerdan No puedo hacer nada Acá, vamos ¿Estás bien, Chubak? Estás cubierto de sangre ¿Qué pasa? En esta escena se suponía que Que tenía que hacerlo con sigilo Pero, pero bueno La culpa del rushear, viste Puedo morir e intentarlo de vuelta, pero ¿Estás vos? Creo que no está mal No No ¡Me caí todo! ¡Col dios! vale ahí vamos si 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 ahí está si no avanzamos más esto no se va a toquear uno a través del avión si a través del avión eh intenta abrirlas yo te cubro eh atascada probemos juntos se mueve no escúchame Artión que no se te vaya la pinza aquí entendido venga vamos ah un comando me contó que este vuelo procedía de Mallorca eran familias que Mallorca España la escena está espectacular prestanda atención la escena está muy buena los motores no funcionan los motores no funcionan los setenta y seis siete quince sacarlos que ha sido ese ese respeto pregúntales muerta la torre ha desaparecido Tolia descendemos descendemos mira Dios Dios mío vamos a destruir muchos cambios vamos a destruir vamos a destruir vamos a destruir amigos esta escena está espectacular ¡Dale a la derecha del sentido! ¡Gracias, despegue! ¡Esto es por activa de luz! ¡Estamos de arriba! ¡Gracias a la izquierda! ¡Por mi del viernes! ¡Gracias a la izquierda! ¡Por mi del viernes! Me cuesta... respirar... ¡Fudo! ¡No! ¡Volvete la máscara, culiao! ¿Qué? ¿Cómo es que...? Sí ¡Y el demonio! ¡Acaba con él! ¡Acaba con él! No, los demonios son un gasto de plata en el metro, en la 1 de plátano, perdón, de balas si mal no recuerdan si mal no recuerdan era un gastadero de balas y era muy difícil de matar aparte o porque no había venido no sé qué es malditos vigilantes en cuanto nos bajamos que la gente ¿qué sabíamos llegar? si 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 ah, era acá por acá era tenemos que esperarlo al tipo este ¿dónde está? si no 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 vamos a usar esto ¿por qué no? no 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 sígueme rápido, más rápido no ese ruido es por aquí dale dale estoy aquí pero dale ahí está vamos no échame una mano dale entra culeo rápido vienen más si tenemos que encontrar la entrada encima de aquí no recuerdo no recuerdo la bandera las mierdas son demasiados debemos avisar a la estación te sigo para abajo vamos vamos para acá vamos dale vamos abajo que aún nos persiguen ahí está roto esto ahí está dale bien ¡Abrid! ¡Abrid! ¡Cliak! ¡Dejad de entrar! ¡Cabrones! ¡Abrid! 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 ¡Ay! ¡Concha! ¡Me cagué todo! Estaba reconcentrado, boludo ¡Venga, venga! ¡Vamos! No ha sido como pasear por el parque, ¿eh? Bien, entramos al teatro Nuestra breve visita al Moscú muerto, el fantasma del pasado, ha acabado Pavel y yo volvimos a ayudarnos ahí fuera y regresamos al metro como camaradas En ese real no hay otro modo de sobrevivir Pero ahora estamos ante una estación poblada, el teatro Está muy cerca de la poli Si Pavel logra hacerme superar los puestos de guardia de la línea roja Estará en casa en una hora Me encanta carasbo ¿Vamos a subir pronto? ¿Hay muchos vigilantes? Hemos tenido suerte de llegar Hay un nido en ese edificio cerca del avión estrellado No me extraña haber tenido pesadillas hoy ¿Quieres una pesadilla? Pues te espera arriba No tiene sentido ir solo con tres hombres ¿Qué? ¿Agarra una llave? Todos los actores supervivientes están aquí Gente de todo el metro viene a ver Tengo que buscar un cofre, mira No lo había visto esa llave antes, mira Minumal Voy a buscar un cofre, volví a apretar, atención ¿Vivo? Los fascistas se preparan para la guerra ¿Cómo ha podido más cambio? ¿Llevamos toda la vida en el imperio y ahora somos monstruos? Pasa constantemente Eh, este es el plan La estación siguiente es Plaza de la Revolución Una de las nuestras, roja Y Revolución está al lado de la polis Y yo, un buen comunista, responderé por ti Tendrán que dejarte pasar y llegarás a casa en un abrir y cerrar de ojos Eso veremos ¿Soy vosotros de los que nos acaban de hablar? Sí Sí, eso es Me ha quedado esperado esto Entrad entonces Acción, echa un vistazo alrededor Hay mucho que ver Hablaré con mi gente Y te encontraré Nota 1 Eh, pa... What? Ah, claro, la nota 2 ya la tengo Porque ya lo había agarrado Pavel necesita tiempo para prepararlo todo Los ciudadanos de otra estación necesitan un permiso para entrar a la línea roja Con la guerra siempre a flor de piel Todos ven espías en cualquier extraño De modo que tengo tiempo para echar un vistazo al teatro Esta estación es toda una leyenda Como la polis Pero mientras que esta última reunió a la mayoría de los científicos supervivientes El teatro está considerado como la capital cultural del medio Bienvenidos y descansar Y acá está lleno de poetas, actores, músicos En cambio de polis que está lleno de científicos O sea, amigo, estoy buscando el cofre Lo logro encontrar No, de hecho, en el capítulo anterior Ni... O sea, la vez pasada que grabé esto No... Con el OBS No lo vi ¡Vamos! 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 ¡No estoy montrado o nada! ¡No estoy montrado o nada! ¡Muerte y decadencia! ¡Por eso necesitamos saberlo! ¡Hay un dolor apagoso! ¡Aquí se me toque! ¡No! ¡Costia! ¿Cuándo has vuelto? ¿Cuándo? ¿Dónde está Viti? ¿Por qué no ha venido a la vez? ¡Lo siento! ¡Sí! ¡Lo siento! ¡Pero vaya! ¡Es un dolor! Estos son los libros, mirá 2033, 2034, 2035 ¡A María! ¡A María! ¡A María! ¡Tener esos libros! ¡A María tener esos libros! ¡A María tener esos libros! Esto es un lugar de compra Vamos a comprar balas A vender esto Vender A vender y comprar esto Máximo Máximo Más Bien Bien Y de esto Vengo A un máximo Máximo Si 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 Ah Esto Recuerdo que no tenía nada interesante Creo que lo único que había puesto era miras Porque Porque Las armas que tengo no me gustan Así que Si No, no me voy a poner nada Las armas que tengo no me gustan Las voy a cambiar en algún otro momento No me voy a poner nada Esto ¡Setas! ¡Setas ricas! Las encontrarán mejores Cuero Artículos de cuero Diseños originales Mejor que encontrarás No lo sé Está prohibido Tal vez simplemente beba algo Porque la nada Y tan asequibles Como podéis Bueno Arcio Me he preparado todo Podemos ir a la plaza de la revolución Nos dejarán ir por el teatro buenisimo y hasta ahora en un segundito es cuando llegue yo en el rayo floreo calto un poquito mas y ya llegamos y a partir de ahí voy a tener una reacción pero no vuelvas al menos en 10 minutos cuando cambies de obelio de hecho lo que viene ahora les va a gustar es tanis las que puedes ver el espectáculo si quieres te esperaré en los vestuarios puedo ver el espectáculo si quiero ¡VESTUARIO! Maestro, si fueras tan amable, el Kankan la muchachada, si aquella esta desincronizada mira aquella esta desincronizada yo me senté acá y disfruté del espectáculo por un ratito pero después de esto viene un chabón que puede controlar a un monstruo y después de esto viene uno que maneja fuego pero el mas interesante es este, el primero nomas interesante y mas o menos como por aca fue cuando lo hicieron a ver a partir de ahora ya no se que pase ¿te ha gustado el espectáculo? persona le dice si, bien VESTUARIO, estoy esperando, dijo VESTUARIO ¡UHUUUUU! ¡HOLA! ¿Como andan? ¿Como andan? ¡Que alegría verte! ¡Que alegría verte! ¿Donde has estado? ¡Es que ya no te gustamos! ¡UY! 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 ¡AH! ¡Ahí estaba la cosa! ¿Que me da esto? ¿A53? ¡Déjame usar tu jabón! Uy que linda cara boludo, que linda jeta boludo Me hace acordar de Jinx La del... Poné pelo azul y es Jinx boludo Uy en serio Jinx Vale vamos Parece que estás un poco desesperado No Si, la vida es dura sin una mujer dulce Vale vamos De cualquier modo, deberíamos irnos Pero aún podemos brindar por el hecho de seguir vivos ¿No? Te invito ¿Vale? Vamos tú a esto Vale Aquí tienes dos especiales Son de la reserva Han estado macerando medio año ¡Opa! ¡Fenomenal! ¡Me vamos! ¡A acción! Vamos a tomar un traguito, va bien Por sorpresa Que suavidad eh Y este es un buen lugar pero El mejor es ser He viajado por todo el metro y la gente dice todo tipo de chorradas acerca de la línea roja Que es horrible que no hay comida y nos disparamos entre camaradas por nada Que no se puede contar un chiste sin que te arresten Mira, tomemos otra ¡Allá va Arción! ¡Vamos! Uy, esto me está dando mala espina Eso es Esto me está dando mala espina Un partido, un líder, una ideología Pero tenemos orden y todo se comparte comida, medicina, combustible, refugio, no hay ricos, cierto, pero tampoco mendigos Otro trago Por... La igualdad ¡Vamos, acción! ¡Vamos, acción! ¡Vamos, acción! Un trago Mira, las estaciones leales Se comen los unos a los otros Venden a sus hijos como esclavos La edad de piedra El hombre, como individuo, se vuelve una bestia El orden es lo importante Es la salvación Puedes creer lo que quieras Pero yo soy rojo hasta la muerte Veo, sí Una por el orden ¡Adelante, Arción! ¡Venga! ¡Chin-Chin! ¡Chin-Chin! Están borrachando, eh Algo me quiere hacer ¡Ah, sí! Amigo mío Así van las cosas No te enfades, Arción Solo te quería, por ejemplo Y tú, bosquetero Estás en el lado incorrecto de la barricada ¡Soldados! ¡Llévense a este camarada! ¡Sí, comandante! ¡Sí, señor! A partir de ahora ya no tengo idea de qué pasó Sabía que iba a pasar algo así igual Se me cayó antes de eso Pero ya más o menos tenía idea de qué ocurre Me tragué el discurso sobre la amistad El lema de los malditos mosqueteros El lema de los malditos mosqueteros El lema de los malditos mosqueteros ¡Espera! Igualaré las cosas Sin embargo, me pregunto por qué Pavel se tomó la molestia de atraparme Igualaré las cosas Sin embargo, me pregunto por qué Pavel se tomó la molestia de atraparme Va a encontrar Pero si ya no tengo ni idea de qué carajo va a pasar A ver... ¡Aila! ¡Concha mía! Te estás sobreestitado ¡Ah, me estás cagando a pines! Considero mi amigo Pero como soldado Has de comprender que tenía que cumplir la orden de traerte aquí Ahora estás arrestado Pero puede que no sea el final del trayecto ¡Buen día, señor! Buen día, señor Descansen Está todo bien por aquí, ¿verdad? Sí, señor El camarada Mosvin está aquí, inspeccionando las tropas ¿El secretario general? ¿Y qué hay del camarada? Sí, señor También está el camarada general Es mi día de suerte Todo va más rápido de lo que esperaba Oye, Artyom Nueve tipo listo Por lo que no creerás en las coincidencias Estás aquí porque te necesito Y tú tienes información Así que te advierto Que seas tranquilo No te preocupes, yo te curo Porque somos, ¿qué? ¡Bosqueteros! Todos para uno Uno para todos Pero para tus camadas de la orden Es todo para nosotros Va a estallar una guerra Y sobrevivirá Y nos joderá El que controle ese búnker que encontrasteis Pero hemos estado preparados Y quiero que te unas a nosotros ¿Por qué miran así, culiao? ¿Por qué miran así, culiao? Lesnitsky Tú eres uno de los comandos espartanos ¿Conoces a este hombre? Sí, señor Lesnitsky es el del que me... ¡Eh! Miller, confía en él Encontraron juntos Encontraron juntos el de seis También he recibido menciones de honor Desde que se alistó en la orden Me alegra mucho conocerte, camarada Artyom Creo que ambos tenemos algo que ofrecer ¿Traidar? Lleva al camarada a la sala de negociaciones Yo creí que este iba a estar con los fascistas Mira, está con los rojos Creí que iba a estar con los fascistas Esnitsky es el Joven, saltémonos los prolegómenos Y vayamos directos al grano Este mutante telépata El famoso oscuro Tiene un valor científico extremo Dime todo lo que sepas sobre él Y te permitiré conservar la vida y el trabajo de comando Pero como espía y efectivo mío Como los mosqueteros Uno para todos Y todos para... Secretario general, camarada Moxby Corbuth, dame un momento ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Otro enemigo de la revolución? Perfecto Como ya has observado Lenya debe comenzar a mejorar sus... ...habilidades sociales Lenya De hecho estábamos... Fuera los sueros de la verdad Os enseñaré un sistema tradicional del ejército rojo Más rápido y efectivo Capullo Confiésalo todo Cuenta lo que sepas del D6 Toma, jódete Ahí ya No Toma, jódulo Cábolote frío Huevos Cerdo Contraseñas Nombres en clave Protocolos ¿Qué haces, papá? Esto se llama interrogatorio, Lenya Interrogatorio El trabajo habitual ¿Nunca lo has hecho con muñecos? No Pedazo de mierda No hay poder sin sangre Lo hay Tu hermano Overno en paz Vuelve, me cago en todo Vale Usa tus drogas Golpéalo Haz lo que sea para sacárselo todo Y pégale un tiro Luego ven a mi oficina Hay que abusar Cago en el pibe Estoy de acuerdo con Leonid La brutalidad es un camino tortuoso Creo en la ciencia Una inyección Y nos lo hacemos todo Me da ¿Verdad? Qué interesante. Me ayudó un oscuro. Me ayudó un oscuro de niño. El suero tardará un momento. Hemos enviado un paquete al D6 para, digamos, pruebas de combate. Quiero que vayas a Venecia y te ocupes de los que hicieron la entrega. No habrá pago en efectivo. ¿Me entiendes? Totalmente, señor. ¿Y qué pasa con el oscuro? Se ha localizado la criatura. Los detalles están en este sobre. Recogerás al animal después de ir a Venecia. No me decepciones esta vez. No lo haré, camarada general. Que te jodan, Corbuth. Que jodan a mi padre y a Mozartov y a la revolución y a mi futuro. Prefiero un tiro a acabar como mi padre que mató a su propio hermano. Escucha. Si sales de aquí. Solo... Bueno... Vive. Uy, amigo. No tenía idea de lo que estaba haciendo. Mira. Métete ahí. Es el camino a la libertad. Créeme, lo sé. Me pasé toda la infancia escondiéndome. Bueno. Buena suerte. Gracias. Por eso quería investigar la sala, pero bueno. Me metió directamente el tipo con una animación así que no podía estar. Eso, fue un poquito raro el personaje. Por fin. Siéntate, Corbuth. Hablemos. ¿De las negociaciones en la polis? Ya lo sabes, entonces... No en vano soy el jefe de inteligencia. ¿Y por qué dejaste que se filtrara la información? Malditos refugiados. La polis, Hansa. Hasta los putos fascistas conocen nuestros planes. Las ratas serán exterminadas. La guerra es inevitable de todos modos. ¿Inevitable? Lo dudo, igual que el polis buró. Un hombre con dudas tiene miedo. ¡No osas! ¡Eres el jefe de seguridad del estado y respondes ante mí! Sí, pero estamos a un paso de lograr un metro rojo unificado y no tienes derecho a desbaratar los planes. ¿Que no tengo derecho? Yo... Moxvin, cuando me pediste que me encargara de tu hermano mayor, cuando aún eras secretario general, te ayudé. Y tras su trágica muerte, me respaldé tu guardada. Así que te sugiero que me hagas caso. Es... inaceptable. Es muy sencillo, camarada Moxvin. Estamos todos juntos, brazos unidos contra el viento, o va cada uno por su lado. Pero... Corbott. ¿Vale la pena el metro por toda la sangre que vamos a derramar? Tengo un modo de lograrlo sin derramar sangre. Dices que sin sangre. Vale. Venga, quiero ver ese truco. Yo me encargo del polígulo. No. Un ataque frontal no sirve. Pero si vamos bajo tierra en la iglesia, avanzamos por las catacumbas y atacamos por detrás, deberíamos encontrar poca o ninguna resistencia. Y luego solo habrá que hacer un barrido. Atención, camarada general. Soldados, se les encomienda una importante misión. Cada grupo tiene su tarea y solo se os ha contado lo que necesitáis saber para completarla. Recordad que esta operación es secreta y que el enemigo no os debe atrapar vivos. Espero que se me entienda. ¿Preguntas? Podemos usar la radio tras capturar el objetivo asignado. Solo en caso de emergencia y en una frecuencia cifrada. Si nos enfrentamos a contraataques enemigos potentes, aguantamos o nos retiramos. Resistís. De todos modos, no se prevé que el enemigo contraataque con eficacia. Camarada general, se nos ha proporcionado un estandarte con el resto del material, pero nos han hecho eliminar toda marca. No dejaremos huella de la operación. Solo de la victoria. Y al recibir la señal, colocaréis los estandartes sobre los objetivos capturados. ¿Más preguntas? No, camarada general. Pues buena suerte. ¡Para servir a la línea roja! ¡Se está poniendo peleado la política! La línea roja. Ahora estoy en auténticas catacumbas infestadas de arañas. ¡No! El secretario general Mosky no se parece nada a la araña jefe. Honor que pertenece claramente a General Coru. Me encantaría saber qué piensas. ¿Qué le trajo Letznitsky desde el D6? ¿Que destruiría a los enemigos de la revolución? Solo hay preguntas, no respuestas. Solo hay una cosa clara. Pavel tiene información sobre el oscuro. Lo que convierte en mi blanco actual. Listo, amigo. ¿Sabés cómo voy a matar a Pavel, amigo? Traidor del orto, amigo. Una nota. No. Bueno. Sí. Ah, no, no era una nota. Un casquito un poco hecho mierda, pero mejor que nada. Me dio todas las cosas, amigo. Estoy lleno de esto. ¡Uuuuh! Dame esto. ¿Sí, no? La cambié, ¿no? Sí. Esto, esto, esto. Vamos a pagar esto. Esto, balas. Estoy lleno de todo, porque compré prácticamente todo antes. Esto está cerrado. ¿Es que necesitaba una llave, creo? ¿Es que no? Ah, y encima es una concha. Bueno, ya. Estoy apretándola en todos los lugares que sea posible. Me parece que era en ningún lado, pero bueno. Creo que ya estamos. Sí. Mierda. Ahora he cogido un resfriado. ¡Alerta, enemigos! ¡Tiro una puta bomba! Sé que dije en silencio, pero... Amigo, no contra estos. Contra estos le tengo tanta bronca que los voy a destrozar. ¡Una cámara, bolita! ¡No! ¡Cámbiame las balas! Por favor. Ahí está. Eh, vamos por esto. Vamos. Uy. Estoy tratando de agarrar todo lo que sea más posible. A ver. ¡Mierda, amigo! ¡Solar no alarma! ¡Uy! Una llave. Esto hay que prestar atención ahora. Una tiene que estar abierta. La rata, mira. Tengo cinco minutos nomás. ¡Qué verga, mira! ¡Qué verga, mira! ¡Qué verga, mira! Nota 1. Una cosa es evidente. La línea roja se prepara para la guerra. Sin declaraciones pomposas. Sin provocar la histeria. Como suele ser el imperio. Reúnen poco a poco el ejército más fuerte que el metro ha visto. El silencio que acompaña a sus preparativos de guerra me parece más siniestro que todos los discursos del emperador. El emperador, a ver. Discurso. ¿Qué es eso? Una buena escena, la verdad. De ver. Recuerden que estoy buscando una caja. Bien. Ah, las luces. Bien. Esto, al parecer, se puede hacer conseguir. Genial. No. 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 De acuerdo. Lo de ratas reales con cola. Se multiplican a lo bestia. Así que líbran a aquellas. Inmediatamente. Sí, señor. Digo, no lo oí. No me ve nadie, no me ve nadie. ¿Pero qué mierda? No parecían ratas. Dale, vení, culiao. Que tensión. Mierda. La falta de sueño me la está jugando. Chao. Chao. Uy. Pues sí, solo eran imaginaciones mías. ¿Sí? ¡Ja, ja! ¿No puedo cerrar? Uy, sí. Ahí se me ha tirado. No me vengas a cerrar. Ahí. ¡Uy! No sé, amigo, pero lo estoy haciendo genial. Hay un costo de luz acá. ¿Qué hace esto? Esto es de gas. ¡Ja, ja! Mirá cómo lo haces. ¿Esto lo puedo abrir? No. No hay ninguno. No. Creo que ya me lo pasé el costo. Ah, no hay ninguno. ¿Qué? ¿Sabés qué? Mátame, mátame, mátame. Mátame, mátame, mátame. Mátame, mátame. ¡Nadie! 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 ¡Ay, amigo! ¡Qué capítulo tan tenso! ¿Que lo mato o qué pasa? ¡Nadie! 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 ¡Vamos! ¡Un momento! ¡Wap! ¡Un cadáver! ¡Al arma! ¡Pareparad las armas! ¡La concha de su madre! Atención, tenemos compañía. ¡Una baza! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡No! ¡Ahí la rey! ¡Ah! ¡Me están dando con gas! ¡No tengo balas! ¿De verdad? ¡Nos las pavarán! ¡Acaído! ¡Un respirator! ¡Lo tengo! ¡Rodeadlo! ¡Rodeadlo! ¡Capullo! ¿Cuántas balas falta, amigo, para matarte? ¡Ah! ¡Toma granada! ¡Acubierto, camarada! ¡Tenemos! ¡Está muy duro, amigo! ¡Te morís más! ¡Ya! ¡Acaído! ¡Ay! ¡Tenemos! ¡F panel N, Tchanto! ¡No hay miedo! ¡Perfectos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ beschäftsので! ¡No Joey! Puedo que haya vuelto a la izquierda Ah, ahora se ponía a hacer sigilo, viste No, algo, algo pasa acá No hay aire o algo Ahí está Amigo, el tiro que le metí a ese boludo Estoy muy seguro de que se puede hacer Tipo silencioso, pero amigo, qué paja No sé, ¿por dónde es ya? Mira, había un camino por abajo, mira No lo vi Mira, acá había otro camino por abajo Quiero ver qué hay Ah, no tengo la misma Ah, esta tiene un coso al final Sí, como una Una extensión, por así decirlo ¿Cuál es una porquería esta escopeta, eh? Hay mejores Esta en específico es una porquería Uy, mirá No es mal que venimos acá arriba Uy, amigo, buenísimo Lo apretaba un botón, a ver, lo de acá, no Acá sí No estás Justicia, igualdad, paz Moskvin sabe cómo golpear Allí donde más duele Puede parecer extraño, pero tiene razón Si no llegamos a un acuerdo y dejamos de luchar Acabaremos como nosotros mismos Mucho antes de que lo hagan los mutantes Los comunistas, como los fascistas Usaban el CEO de Bunker de la Orden La gente corriente muerde al suelo y se lo cree Eso es todo Guerra La prosperidad se compra con sangre Para que la humanidad tenga un futuro brillante Una generación más debe renunciar a su presente Ah, amigo Uy, acá A ver, no sé qué es Frené esto Pero para qué necesito frenar esta ¿Puedo pasar yo? Ah, sí Uy Bueno, buenísimo No La baja No A ver La línea roja, dos de peligro Y nuestra vida La de nuestros hijos Todos los cargos son al centro El futuro Todo Es mal peligro Pero, ¿qué? Parece que hay alguien Sí ¿Cómo se suponen? Aaaaa ¿K.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O? se muerde amigo matenme, matenme ah para ahi mira para ahi es hacia aca es apretá maté uno nomas maté uno nomas de su cuenta uy baa vamos a estar aqui mucho mas na, deberían volver pronto de la guardia alguna vez has hecho guardia allí si, es un lugar tenebroso la estación está cerca tienen la ametralladora en el refector hay camaradas alrededor pero algo susurren las telarrayas, los sonidos en el alasado por que no quemal porque es luz aca? y donde viene eso? No me ven acá, eh ¡Ay! No te preocupes, es normal que ocurra de todo tras 6 horas de guardia Tal vez, pero alguien roba componentes y comida Probablemente uno de nosotros Espera que nos demos la vuelta y lo vende a Hansan Bueno, más vale que los jefes no te oigan Si hablas demasiado, se desharán la culpa ¡Atención, tenemos compras! Nah, ¿cómo? ¿Cómo me dieron? A ver, es la de disparame, disparame, disparame No sé cómo me dieron Pero de alguna manera Amigo, estoy mucho duro, boludo De alguna manera me vieron, Julio Amigo, 15 veces morí en esta parte ¡Mierda, Julio! Corrompé la puta luz que estaba ahí arriba, hermano No sé cuántas... Sí, 6 horas, 6 horas que estoy grabando, boludo Probablemente uno de nosotros Espera que nos demos la vuelta y lo vende a Hansan Bueno, más vale que los jefes no te oigan Si hablas demasiado Bueno, no puedo pasar por ahí porque hay lo... ¡Suscríbete! Dime que termino el capítulo acá, amigo. Dime que se termina, amigo. Esto tiene pinta de final, eh. ¿Qué? ¡Ay, amigo! ¡Me cagué todo! Digo, no hay espacio para ningún lado. El capítulo más largo, chabón. El capítulo más largo. ¡Oh! ¡Oh, man! ¡Uy! Se mata monchona de araña. ¡Ay! Agachad la cabeza, vos la volarán. Un momento. ¿Eh? ¿Eres tú, Artyom? ¡Esa! ¡Sí! ¡Listo! ¡Oh! ¡Se terminó! ¡El capítulo, boludo! ¡El sigilo imposible en este capítulo, boludo! ¡Qué difícil, boludo! ¡Qué difícil, boludo! ¡Qué difícil, boludo! Bueno, gente. Espero verlos en el capítulo siguiente. La verdad que ya... ¡Ah! Este capítulo fue un infierno, amigo. No sé cómo voy a hacer para editarlo. Voy a tener que hacer 80.000 cortes. Espero verlos en el siguiente capítulo. ¡Adiós!